¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Vaya! ¡Les dije! ¡Paz se cayó! ¡A que monte acaba de ser ese hombre de ganas! ¡Un aplauso muchachos! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Qué importantes son los payasos! ¡Qué importantes son los payasos! ¡Qué importantes son los payas! ¡Gracias por ser parte de Rancho La Misión!